Hoy vamos a conocer a Melén Iglesias, una emprendedora que durante mucho tiempo en su vida tenía muy claro que nunca emprendería. No estoy seguro de si ha sido el universo o su niña interior las que le han puesto la oportunidad delante ya hace unos años de emprender y desde ahí tiene muy claro cuál es el camino al que quiere seguir. Le he preguntado dónde me puedo ir a conocerla y sin ninguna duda me ha dicho que tengo que conocer el Bosque Encantado de la Merindad de Sotoscueva. Ella nos va a contar por qué es un lugar especial para ella. ¿Me acompañas? Y me he venido desde Galicia hasta Burgos, la parte norte de Burgos, casi con Cantabria. Y allí está Mel. Y ahora Mel ya nos va a explicar qué hacemos aquí. Sí. Bueno, ¿y qué es Mel? ¿Quién es Mel? Qué buena pregunta. Pues Mel es, no sé, es una humana, de momento así me defino, una humana que tiene como todo el mundo varias dimensiones. Y yo digo que estoy en plena exploración de todas esas dimensiones, tanto la dimensión material como también la dimensión espiritual, emocional. Bueno, pues todo descubriendo la vida y explorando, como lo hago en este bosque, pues también explorando la vida. Este es el bosque en el que yo te tengo visto virtualmente en relación a tu libro que ahora nos contarás. Sí. Y qué te iba a preguntar, esto de explorar, que me encanta, explorando todas las dimensiones o como abierto a conocer eso, la vida, el mundo, ¿es de toda la vida? ¿O hay algún momento puntual a lo largo de tu vida en el que te conviertes en más exploradora? Bueno, sé que está muy de moda como esas vidas en las que las personas han estado como dormidas y de repente han despertado y se ha abierto todo ese campo espiritual y emocional, etc. Pero yo desde niña tenía algo. En mi caso no ha sido así, ha sido que desde niña tenía ciertas preocupaciones, tenía ciertas inquietudes, que de hecho yo recuerdo que en el colegio cuando era niña los profesores le decían a mis padres, entonces esta niña habla de cosas que los demás niños ni siquiera llegan a entender, entonces nunca se va a poder integrar en la escuela, ¿no? En digamos, bueno, sacaba buenas notas, etc. Pero es cierto que siempre me sentía como un poco fuera de lugar y me he sentido así pues realmente casi toda mi vida hasta que ahora desde hace unos años me siento en mi lugar pero porque siento que estoy en la misma sintonía que ahora mismo está la sociedad que parece que es como un despertar, ¿no? Y entonces es como que ya encuentro que mis inquietudes se pueden plasmar en el exterior, se entienden y además ayuda a las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo digamos que estoy alineada con lo que pide la sociedad y con lo que yo quiero entregar. ¿Qué hacías de pequeña que te conecte con lo que haces ahora? Pues mira, te vas a reír, pero hace unos días uno de mis tíos me envió unas fotos de un libro que yo escribí con 11 años y era un libro de poesías, que son poesías muy feas, pero eran poesías sobre, una era sobre la guerra, otra era sobre los niños que trabajaban en África o, ¿sabes? En estas fábricas de ropa, etcétera, otra era sobre las corridas de toros y otra era sobre el hambre en la tierra. Y ya te digo, era con 11 años y recuerdo que, bueno, me hizo mucha gracia porque casi como que lo recibí como un mensaje en el prólogo de ese libro que yo había hecho a mano, escribí algo así muy resumidamente, pero escribí algo como que yo de mayor quería ayudar a que todo eso se erradicara y que sabía que iba a ser difícil, pero que al menos lo iba a intentar. Esa era como mi última frase, ¿no? Sé que va a ser difícil y lo voy a intentar, pero lo voy a intentar. Y fíjate que eso me llegó en un momento en el cual yo me sentía, hace un par de meses, me sentía totalmente desconectada de mi propósito por esto del emprendimiento, que hay días que es muy frustrante y ya llevaba pues un desgaste muy grande, con el libro también fue un desgaste importante, con algunos proyectos, etcétera. Y recibí como ese mensaje de mi niña de 11 años diciéndome, oye, que ya sabías que iba a ser difícil, pero te prometiste que lo ibas a intentar. Entonces, bueno, pues aquí estoy, siguiendo, siguiendo intentando. Qué bueno, tío. Me encanta. Ah, que no te has quedado, ¿eh? Sí, sí. Cuando te dije que quería venir a hablar contigo, te imaginaba aquí, en este sitio en el que te había visto, haciendo la presentación de tu libro. Entonces te voy a pedir que ahora nos cuentes un poco qué es este libro que tienes entre las manos. Pues este libro es, es que estoy pensando, si te cuento la versión racional y a la que le cuento a todo el mundo, si te cuento la versión que realmente es de, como diría una muy buena amiga mía, Carmen, que es de salir del armario brujil. Pues te voy a decir, yo soy súper racional y no me funciona. Pues venga. A mí, yo te voy a decir una cosa, me gusta mucho el equilibrio entre lo racional y lo espiritual. Pero vamos allá, con lo espiritual. Ya este sitio lo merece. Pues fíjate que yo, a mí desde niña me ha gustado escribir, de hecho, la prueba, escribí un libro de poesías. Y para mí escribir ha sido realmente como una salida, como un poder desahogarme y poder decir lo que yo decía a las demás personas y veía que no entendían o que no estaban alineados con mis inquietudes. Y escribir realmente para mí ha sido una forma de volcar todo lo que yo tenía dentro y que necesitaba exteriorizar. Y entonces toda mi vida he escrito y sobre todo para a veces digerir o procesar aquellas cosas que me iban ocurriendo. Y hace un año y medio o así, bueno, empecé con esto del emprendimiento, pues de alguna forma necesitaba procesar todas las cosas que iban ocurriendo. Y todo comenzó con una sesión que tuve, una sesión que yo contraté a Ana H. Gilfiedert, que es una persona que, digamos, trabaja el branding de un emprendimiento con los arquetipos. Es decir, que ella une esas dos cosas, el branding, que es como algo más de marketing, etc., pero con los arquetipos, que es algo como más personal. Y bueno, ahí empecé a tener como un poco de revelaciones y ahí empecé a escribir un cuento. Y de ahí nació otro cuento y, bueno, también por los paseos aquí con Bonnie, con mi perrita, iba escribiendo cuentos y cuentos y una noche, aquí, no aquí en el bosque, pero en mi casa, meditando, hubo algo, hubo una vocecita que no sé si es mi interior o no sé si es algo de fuera, qué más da, pero hubo una vocecita que me dijo, deja todo lo que estés haciendo y ponte a hacer el libro, junta esos cuentos y ponte a hacer el libro. Porque yo ya había tenido como, varias personas me dijeron, Jolín, estos cuentos, cuando los compartían me decían, estos cuentos los tendrías que juntar y poner en un libro. Yo decía, no, no, yo no soy escritora. Pero tuve esa vocecita y mientras, en esa meditación, y fue como tan clara, y yo estaba, fíjate que yo estaba enfoscada en todo lo que es el tema de la estrategia de mi negocio, de mi emprendimiento, cómo sacarlo adelante, cómo hacer que sea algo rentable. Y esa vocecita fue clarísima. Me dijo, deja todo eso, deja de pensar en todo eso y ponte con el libro y no busques el por qué. Y al día siguiente, acto seguido, llamé a Raquel, que es compañera tuya, y le dije, mira, tengo esta idea, dime qué te parece. Y dije, bueno, en base a lo que me diga Raquel, pues yo voy a sacar el libro o no. Quedé con Raquel unos días después y me dijo, Raquel, me parece una idea estupenda, adelante, vayamos con ello. Y así fue, así fue como salió adelante el libro y unos meses después, pues aquí está este maravilloso libro, que además la portada, ya ves que refleja bastante la realidad del bosque. Además de un libro, yo lo que percibí en todo el lanzamiento y la manera en la que lo hacías, era como que era un libro como vivencial. Sí. Porque tiene muchas más cosas, ¿no? Totalmente. Para mí, yo creo mucho en la experiencia, creo mucho en la experiencia y también creo mucho en que el autoconocimiento y el desarrollo personal se puede hacer de una forma disfrutona, de una forma en la que no tenemos por qué sufrir. Hay veces que se sufre cuando descubres partes de ti mismo y sobre todo conectas con sombras, pues bueno, es normal. Pero también creo que las cosas también se pueden conectar con las sombras de una forma un poco disfrutona o también se pueden conectar con la luz que tenemos en nuestro interior, pues llamando a nuestro niño interior y diciéndole, venga, vamos juntos y vamos a explorar dónde está nuestra luz y cómo la podemos hacer brillar, ¿no? Y entonces, para ello, lo que ideé fue, aparte de que el libro fuesen cuentos, que luego cada uno tiene su interpretación, que ahí es donde aporto yo, digamos, mi granito de arena, pues cada cuento tiene su propia ilustración, que, bueno, sí, a ver si, pues por ejemplo, este cuento pues tiene su propia ilustración, luego tiene un código QR que lleva al cuento para escucharlo, digamos que aquí estaríamos con la vista, luego con el oído, luego el tacto, yo me empeñé mucho en que el libro solamente saliese en físico y luego hay unas infusiones y además es un libro que es bonito, es un libro joya, como le dice Raquel, porque es pequeñito, pero bueno, pero la portada tiene un tacto especial, las páginas también y luego también cada libro, cada cuento se puede saborear con una infusión que está hecha especialmente para cada uno de los cuentos con un ambiente particular y además de todo ello también se puede oler porque cada libro lleva una bolsita de ceras aromáticas, ceras de soja aromáticas, entonces ya tocamos todos los sentidos, ¿no? Tocamos el kinestésico, tocamos el gustativo, tocamos el oído, tocamos la vista, porque de esa forma es una forma de hacer una experiencia global, es como cuando yo vengo aquí al bosque, tengo una experiencia completa, no tengo solo el de la vista, tengo el de la vista, tengo el tocar, tengo el escuchar, tengo todo eso, entonces también en PNL, en programación neurolingüística, eso es algo que aprendí, que llegamos mucho más lejos si tocamos, digamos, varios sentidos. Antes hablábamos del tema de emprender, hablaste desde que emprendo y bueno, emprender es un camino bien difícil, ¿no? Bueno, ya si decimos que es difícil ya nos condicionamos a ello, pero yo diría que es un camino y como todo camino tiene sus curvas y tiene sus rectas y sobre todo al principio es bastante frustrante porque bueno, es trabajar mucho, romper, yo creo que los primeros años es romper con muchos patrones, romper con muchas ideas preconcebidas que nos habíamos forjado durante la vida, al menos fue así para mí, y romper todo eso a veces es doloroso, pero también es necesario para luego expandirse, ¿no? Y así, al menos así lo veo yo y así espero que sea, que todo esto, pues bueno, pues tenga su resultado. ¿Cómo ha sido tu camino como emprendedora? Pues mi camino te diría que comenzó negando el camino, es decir, yo en ningún momento quería ser emprendedora, toda mi infancia viví con los emprendimientos de mis padres, mis padres tuvieron varios emprendimientos, entonces viví de primera mano que es emprender, que es tener un negocio familiar y digamos que de esa experiencia nos saqué como experiencias muy agradables, ¿no? Tenía claro que no iba a emprender y cuando alguien incluso me lo nombraba yo decía que no, que vamos, que ni por el forro, que yo no iba a emprender y punto. Y hasta que un día, pues el universo está hecho como está hecho, está bien hecho, un día me llegó un proyecto, yo estaba ya formándome como, bueno, ya me había formado como coach y llevaba muchísimos años ya practicando como formadora, pero digamos ya haciendo como prácticas, etc., y haciendo pequeños proyectos. Y lo estaba compaginando con el puesto de trabajo en el que estaba, que era encargada de tienda en una multinacional de moda. El universo me trajo ahí, me puso en medio de mi camino un proyecto demasiado grande como para poder compaginarlo con mi trabajo y demasiado grande como para poder rechazarlo porque era en Latinoamérica, era para una empresa de 500 trabajadores, era trabajar temas de liderazgo, diseñar una experiencia cliente, etc. Era un proyecto tan grande que no podía decir que no, entonces no me quedó más remedio que emprender. Yo pensaba hacer ese proyecto y luego ya volver a la vida laboral activa, pero como por cuenta ajena. Pero bueno, una tras otra, pues seguí emprendiendo y aquí llevo casi tres años, dos años y medio. He desconstruido muchas de mis creencias, muchos de mis patrones, estoy revisitando todas mis sombras y reconectando con ellas para sanarlas. Muy común en esto del emprendimiento, que es nuestra relación con el dinero. Yo esa la estoy trabajando, pero bien. Y bueno, pero por otro lado me está trayendo muchísimas cosas muy buenas, muy bonitas. Y luego siempre yo este camino es mirando hacia el futuro y mirando hacia un futuro en el cual yo estoy alineada con lo que siento, con lo que hago, con lo que pienso y con mis acciones. Y eso me parece una visión suficientemente halagadora como para seguir caminando hacia el futuro. ¿Es fundamental, Mel, conocerse o no mismo para emprender? ¿O un poco al menos? Te diría que no es que sea fundamental, es que si emprendes vas a conocerte, sí o sí, no te va a quedar otra, o si no, paras de emprender. O sea, que lo haces preventivo antes de emprender a la vez o te vas a conocer. Sí, o sea, o lo haces a hostia limpia o lo haces... Estaba esperando que soltara su tacho. Gracias. Lo estabas deseando. Lo estabas deseando. Digamos que si no es una acción proactiva por tu parte el acompañar el emprendimiento con autoconocimiento, te va a tocar a modo de hostia porque lo vas a tener que hacer sí o sí. Porque te vas a encontrar, bueno, yo al menos pienso que en el emprendimiento se encuentra con obstáculos, con retos, en los cuales solo puedes superar si realmente vas a mirar hacia adentro y trabajas aquello que tienes que ir trabajando. Escucharte antes en el bosque y ahora con esto, hablas de ciertos mensajes que ya en algún momento me da la sensación de que esa niña pequeña que ya escribió el poemario, el libro de poemas, está siempre presente en ti enviándote las señales cuando tienen que llegar. Sí, las señales y yo te diría que también sobrevivo gracias a ellas porque está mi parte mental y muy estratégica porque yo la mente la tengo muy presente y la parte de la estrategia, etc. Pero esa niña está ahí para decirme, oye, disfruta, oye, para tu momento y escucha tu corazón. Oye, ¿por qué no escribes un libro? Venga, lánzate a escribir el libro. Y yo diciendo, y mi parte mental diciendo, pero, pero, ¿qué sentido tiene ahora mismo escribir un libro? Bueno, en mi estrategia de emprendimiento, ¿dónde está el escribir un libro? Y encima un libro de cuentos, pero no tiene ningún sentido. Y sin embargo, ahora, hoy día, le encuentro todo el sentido del mundo. Entonces, mi parte de niña está ahí para hacerme disfrutar y también para hacerme confiar. Entonces, yo creo que si emprendemos, pues es bueno hacerlo con nuestro niño o niña interior. Bueno, Mel, pues ya nos has contado que has escrito un libro. También sé que eres emprendedora, nos has contado tu camino como emprendedora. Sé que eres una persona que estás abierta y por lo menos atenta a las señales que el universo te envía. Tienes formación en coaching, nos has hecho el ejemplo este del sistémico conmigo. Lo que sucede es que si alguien me pregunta quién es Mel profesionalmente, qué es lo que hace, pues no sabría explicarlo, así que te pido ayuda para que tú nos cuentes en tu día a día cuál es tu labor exactamente. Vale, lo primero importante, ¿se me ven las botas? Esa es Mel. Mi propósito, voy a empezar por, digamos, la esencia, que mi propósito es acompañar a las personas a desarrollarse personalmente, es decir, a desarrollar sus habilidades personales en el entorno profesional. Entonces, para eso utilizo herramientas como, por ejemplo, el coaching, la facilitación sistémica, que es el ejemplo que hemos visto antes, bueno, nociones de inteligencia emocional, programación neurolingüística, también me he formado en ello, y también lo junto con otras dos formaciones que hice anteriormente, que son dos grados superiores, uno en gestión de los espacios naturales y otro el de gestión y administración de empresas, cosa que en su día no me parecía que tuviesen relación unos con otros, pero ahora veo que todo eso tiene su por qué y su para qué. Y ahora vienen las personas a las que me dirijo y las que ahora mismo forman, digamos, mis clientes. Digo ahora mismo porque es que el emprendimiento, cualquiera que esté emprendiendo, me entenderá, es una evolución. Entonces, yo, bueno, en mi cliente ideal lo he definido, no sé, 50 veces desde que he empezado, porque según va evolucionando el emprendimiento, pues también va evolucionando a qué tipo de clientes me dirijo, también va evolucionando qué tipo de formaciones hago, qué tipo de actividades, etc. Ahora mismo en lo que más enfocada estoy es en emprendedores, ayudarles a emprendedores que están como un paso más atrás de mí, es decir, que acaban de empezar y que ahí sobre todo lo que les ayudo es a definir su propósito, a ser conscientes sobre su propósito y eso, que digamos que el propósito es algo como espiritual, algo más de arriba del aire, pues eso, cómo bajarlo a tierra, porque si bien estoy muy conectada espiritualmente, también entiendo que para que esa espiritualidad tenga algún sentido, tiene que materializarse de alguna manera en el planeta, en la tierra y en cosas concretas en el día a día. Entonces ahí utilizo mi mente y junto las dos cosas y entonces ahí ayuda a las personas a que hagan cosas concretas, a que definan su propósito, lo lleven a tierra, a que definan sus servicios y lo lleven a tierra, etc. Hago formaciones para empresas en las cuales trabajo temas de liderazgo, de comunicación, sobre todo cosas que tienen que ver con el equipo, que eso me encanta, me encanta trabajar con equipos porque ahí hay mucha chicha y yo siempre digo que muchas veces en una empresa hay muchísima gente muy preparada profesionalmente, con muchas carreras o formaciones, pero que carecen un poco de entrenamiento en las habilidades personales y que esas pequeñas cosas que no les prestamos atención son aquellas que suelen fastidiar muchos del desarrollo normal del trabajo. Y ahora también estoy tocando más a la parte más personal con otro tipo de clientes que al final están todos relacionados, pero ya en la parte más personal como son por ejemplo los retiros que estoy empezando, que dentro de poco haré el primer retiro aquí en el bosque de Ojo Guareña y utilizando tanto el entorno natural como también las herramientas como la facilitación sistémica para que las personas reconecten con la naturaleza, reconecten con ellas mismas y entonces encuentren aquellas respuestas que tienen en su interior. Y a esas preguntas que ahora mismo, porque creo que estamos en un momento de hacernos muchas preguntas, estamos llenos de preguntas porque ahora mismo el contexto global es de incertidumbre. Entonces creo que necesitamos respuestas y esas respuestas no están fuera, están dentro. Y para mí conectar con la naturaleza es conectar con nuestro interior. Entonces junto esas dos cosas para encontrar esas respuestas. ¿Cómo se toma la gente de aquí, del pueblo, de este pueblo tan chulo que nos has enseñado, que de repente venga una emprendedora joven a montar estas cosas tan extrañas que llaman a alguna gente de venir a hacer un retiro y conectarse con uno mismo? Pues fíjate que yo al principio me hacía esa misma pregunta. Yo de hecho cuando llegamos aquí hace unos tres años me daba hasta como casi vergüenza contar lo que hacía y no me he esforzado mucho en explicarlo porque tenía miedo de los prejuicios que tuviese la gente de aquí. Y sin embargo me estoy dando cuenta con el paso del tiempo que ellos están ahí, bueno, están deseando ver que yo haga actividades, que cada vez que hago alguna propuesta o digo que cuento algo de lo que estoy trabajando, ellos son los primeros en que, bueno, vienen a apoyarme, en el que sí, por ejemplo, ahora para el retiro, bueno, pues están las infraestructuras, está la antigua escuela de aquí, que antes era la escuela donde los niños de aquí iban a estudiar, ahora ya no hay niños, entonces no se utiliza, pues sin embargo han sido los primeros de decirme, oye, ¿por qué no utilizas este espacio y así quedaría muy chulo? y también ¿por qué no los traes a la cantina? que es aquí la sociedad gastronómica y nosotros les preparamos algo. Hay una acogida muy bonita, una acogida totalmente inesperada, también lo fue para el libro, para la presentación, o sea que no solo les parece bien, no solo no tienen prejuicios, sino que encima tienen ese apoyo, o sea, yo me siento muy apoyada y muy arropada por la gente del pueblo. Estamos en un entorno nuevo, bueno, nuevo ya no de estos días, ya lleva una temporada aquí, todo este entorno digital, que es una herramienta fundamental casi, ¿no?, en el emprendimiento. A veces compartiéndolo con algunas personas lo rechazan y otras personas lo sobreutilizan. Quería saber cuál es tu opinión del entorno digital en este nuevo paradigma propietario. Yo creo que el entorno digital es una gran herramienta, es una herramienta, bueno, increíble, que hace que, bueno, que desaparezcan los límites físicos, ¿no?, por ejemplo, un negocio que tiene una tienda, ya puede ir más allá de sus cuatro paredes y más allá de su horario comercial. Entonces, y podemos llegar muy lejos, podemos llegar de una forma totalmente distinta, creo que es una gran herramienta, pero como todo creo que hay que saber utilizarla y sobre todo gestionarla. Yo es algo que estoy muy atenta en cómo yo mi relación con las redes sociales, por ejemplo, yo me he quitado mucho estas creencias, ideas o creencias que hay que publicar todos los días, hay que publicar con asiduidad, hay que publicar esto de esta manera y decir esto de aquella manera para que todo eso tenga resultado, cuantos más seguidores mejor. Todo eso, ¡guau!, me parecen cadenas y más cadenas que ni conectas con la gente que quieres conectar y ni tú tienes una relación sana con esa herramienta y entonces no la acabas utilizando bien. Si yo utilizo, por ejemplo, Instagram y estoy, pues, pues, tensionada porque es algo que me lo tomo como una obligación y como algo que no me apetece hacer, pues lo que le voy a comunicar a mi cliente no va a ser algo bonito, no va a ser algo relajado, no va a ser algo inspirador, todo lo contrario, porque mi lenguaje no verbal será así. Entonces, yo creo que es muy importante tener una relación sana y sobre todo yo diría como libertad. Yo las redes sociales me las tomo con mucha libertad, es decir, tengo épocas en las que no publico nada porque no es un momento en el que esté hacia afuera, sino que es un momento de introspección y lo necesito y está bien así y tengo otros momentos en los que publico mucho, pues, porque me lo pide el cuerpo porque en ese momento estoy más expresiva y para mí está bien así y no me obligo a publicar en ciertas horas, no me obligo... Tengo mi pequeña estrategia, por ejemplo, ahora para promocionar el retiro tengo mi estrategia, pero siempre digo que es una estrategia como flexible que a mí me permita fluir y que no esté como atada, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ver mucho, observar mucho esa relación que tenemos con las redes sociales y hacer que realmente esté a nuestro servicio. Y un ejemplo que puedo coger ahora mismo es que, bueno, ahora como estoy promocionando el retiro, pues he estado más pendiente, por ejemplo, de Instagram y últimamente estos días me notaba que mi energía estaba como más acelerada y como que necesitaba continuamente meterme en Instagram para ver las stories, para ver cosas nuevas, ¿no? Como esa adicción a información nueva. Entonces, ¿qué es lo que hice? Que durante dos días desconecté. Dije, esto me lo tengo que quitar porque estoy ya con el mono. Y es normal y es normal porque, bueno, cuando vemos cosas nuevas en las redes sociales, liberamos dopamina. O sea, tiene su explicación biológica. Entonces, simplemente estar conscientes. Yo me estaba creando esa adicción. Fui consciente y como tantas otras veces, cogí y dije, bueno, durante dos días me voy a dedicar a dar paseos por la naturaleza, voy a hacer otras cosas y cosas reales presenciales. Y para luego volver a retomar las redes sociales pues con más energía, con más ganas y realmente siendo yo líder y no siendo esa en la red social líder de mí. Y eso es lo que creo. Creo que hay que trabajar así. Y yo ahora, por ejemplo, con algunos emprendedores también estoy viendo esto porque tengo, por ejemplo, ahora mismo una clienta que me dice es que no quiero ni ver Instagram y ella lo necesita para su negocio. Entonces, lo que estamos trabajando es esa relación, desbloquear todo el entramado que tiene con Instagram para que ella lo vea como algo positivo para su negocio y para que ella sea dueña de su red social. Bueno, Mel, pues infinitas gracias por haberme invitado a este sitio tan encantador, por haberme dado la posibilidad de conocerte presencialmente y por habernos contado todas estas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo, que alguien se haya sentido conectado y si alguien quiere encontrarte, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, pues a través de Instagram es la red social que estoy más activa, también en LinkedIn, pues Mel Iglesias o también a través de mi página web que es meliglesias.com Y bueno, yo estoy encantada de conocer a gente nueva porque siempre pienso que pueden surgir sinergias Entonces, tanto sea como un perfil de cliente como sea un perfil de compañero o compañera, pues yo estoy encantada porque siempre al conocer personas nuevas nos enriquecemos y bueno, pues así tú y yo, por ejemplo, nos hemos conocido así a través de las redes sociales y mira dónde estamos hoy en día. Así que yo quiero más Fran Loretos también así. Muy bien, Mel, pues muchas gracias. Pues con tu permiso las voy a compartir abajo para que el que quiera pueda acceder y además voy a dejar el enlace a quien quiera comprar tu libro también. Está genial. Muchas gracias, Fran. Me voy con la sensación de haber conocido a esa niña que con 11 años escribió su libro de poesías en el que ya avanzaba su propósito. Y haber conocido también a Mel de Mayor que tiene muy claro el lugar donde quiere estar que habla constantemente de cosas que no todo el mundo comprende que no lucha por encajar en las masas. Creo que tanto la niña como Mel se han hecho una promesa y es que si un día estuviesen en desacuerdo las dos acudirán al Bosque Encantado y allí se leerán un cuento.